García Padilla y su delegación del NO, como siempre en contra tuya. Alejandro crítica, el plan anticrimen de Fortunio y los federales, para atajar el crimen y el uso de armas de fuego en Puerto Rico. Los populares, no les conviene que bajen los asesinatos, porque ellos desgraciadamente, descaradamente, y crudamente hacen política, con el dolor ajeno. Y lo que los PPD realmente desean, es que haya más asesinatos, solamente para aprovecharse políticamente. Lamentablemente, es la cruda realidad. Buscó ayuda en el extranjero. ¿Buscó ayuda en el extranjero? ¿Acaso no somos ciudadanos americanos, y territorio de los Estados Unidos de América? ¿Acaso Puerto Rico, como un territorio americano, no recibe miles de millones de dólares anuales, en fondos federales para el PAN Cupones, WIC, Beca Plan 8, FEMA etcétera? ¿Acaso esta imitación barata, de un candidato a la gobernación por el PP de Alejandro García Padilla, no celebró, la inclusión de Puerto Rico, en el nuevo incentivo para crear empleos de Barack Obama que es muy similar al de Fortunio? ¿Acaso este infeliz higado de García Padilla, no se reunió e hizo un show patético y humillante regalándole 600 mil dólares a su campaña presidencial, y comiéndose una medianoche con el presidente de los Estados Unidos de América, y sus territorios, Barack Obama. ¿Haciéndole creer a los ingenuos y tontos que Alejandro tiene las mejores conexiones en Washington para traernos más ayudas federales, del supuesto extranjero, como le dice, Alejandro el Pajuato Fresita? Para los que defendieron el ELA soberanista en el 2008 como Alejandro, es lógico que vea, a nuestra ciudadanía americana, como uno extranjero. Cada vez que habla el muchacho Alejandro García Padilla, mete las cuatro patas. García Padilla y el PPG, nuevamente en contra tuya y a favor de nada. Los que metieron a Puerto Rico en su peor crisis no quieren hacer nada para salir de ella solo criticar. García Padilla y el PPG, son demasiado riesgo para Puerto Rico.